Te cuento cómo estoy vestida para este programa de hoy, por supuesto, como todas las semanas, con la ropa de Estela, de Estela Maris y Amarelli. Miren lo que es este equipo, realmente es digno de esta mujer que le brinda a todas sus mujeres, a todas sus clientas y amigas, posibilidades de lucir elegante, destacada, fina, clásica, realmente exótica. Miren lo que es este pantalón, que no es un pantalón más. Divina la textura, en estampado, con una blusa en seda. Debajo y regular, con también dos texturas. Miren lo que es este Spencer, espectacular. Es una tela realmente maravillosa, con expandex. Es divina, con detalles de pasamanería y piedra en la terminación. Espectacular la ropa de Estela. Le mando un beso enorme a Estela Maris y Amarelli. Gracias por acompañarme este año, por confiar en versión vanguardia. Le mando un beso grande también a todo su equipo de modelos que son divinas, mujeres excepcionales, mujeres reales, que demuestran en cada una de sus pasadas, cuando muestran la ropa de verdad, sentimiento, y de eso se trata esto, ¿no? De exponer lo que elegimos, lo que llevamos puesto, las colecciones, como en este caso, de una amiga como es Estela Maris y Amarelli, de una empresaria destacada en el rubro de la moda, en un ser excepcional que ha tenido mucho crecimiento y no es en vano, y que ama su profesión. Así que una vez más, desde el corazón, Estela, muchas gracias por acompañarme y por confiar en mí, en todo mi equipo. Y seguimos disfrutando de esta colección que tiene para ustedes, para festejos importantes en la vida de cualquiera de ustedes, para llevarse de vacaciones y lucir así re top, la ropa de Estela. No, gracias a vos y realmente superaste mis expectativas, porque cuando te conocí, realmente te conocí y no sabía, no sabía tu currículum, hablamos, pero realmente mi esposo y yo quedamos enamorados de vos y nos gustó mucho el proyecto tuyo y por eso nos sumamos. Lo que pasa es que en la vida no es casual que se encuentren mujeres, almas, hombres y destino, y creo que cuando te une la pasión, el amor, las ganas y la fuerza de luchar, de superarte, creo que eso siempre por algo nos unimos en el camino. Se une la gente, es verdad, yo lo veo también en el negocio, que a veces uno, como en este negocio, en el mío, en mi casa, en la casa de la ropa de Estela, que es la casa central, hay un ambiente totalmente distinto, las vinculaciones son distintas. Uno se vincula distinto porque el lugar físico, al ser muy grande, al poder tomar un cafecito sentada, que yo a veces voy al shopping de mi hija, en el shopping del siglo, o en Funes, y no puede, por más que uno quiera agasajar al cliente, es otra cosa, es más despachar. Son los lugares para cambiarse, son muy chicos, a veces están haciendo cola para entrar a cambiarse, mientras que en este lugar, el lugar físico acompaña mucho. Que también es tu casa y vos podés brindarle la comodidad y eso, la fabilidad de decir tomamos algo. Y por eso la ropa de fiesta nunca pudimos ofrecerla en los otros negocios, se ofrece solamente acá. Que no quiero que me identifiquen solamente para fiestas porque acá tengo desde un jean hasta un jogging, hasta el vestido de fiesta, pero en los otros locales no se puede mostrar fiesta. Yo te lo mandé por un whatsapp o por una notita, agradecerte, porque realmente eso de que superaste mis expectativas es totalmente cierto. Cada día que veo tu programa, te veo mejor, te veo más linda, te veo mostrando la ropa de otro mundo. Que me querés más. No, no, pero soy muy objetiva, soy muy crítica. Todo se construye de esa manera, diciendo lo que pensás. Y también tus modelos, porque hoy estamos acá disfrutando de las colecciones, de tus diversas y tantísimas colecciones. Y también con mujeres que son amigas, que son mujeres reales, que son bellas mujeres, también con fuerza. Y creo que es todo un entorno, ¿no? En este momento, bueno, no es menos para mí, está Liliana y Ana, que son amigas, de verdad. Amigas, nos reunimos, las dos, las tres, porque vamos las dos a lo de Lili. Y realmente para mí fue un gusto de que, no por casualidad, hoy ellas hayan podido mostrar la ropa en estos programas. ¡Gracias! ¡Gracias! Aprovecho a Anabel para saludar a mis clientas, a las no, a las que conocemos. A las que vienen a lo mejor una vez al año, o a las otras que son clientas fieles, aunque digan que no lo hay. Yo tengo muchas fieles que me siguen donde esté, acá en este lugar hace 20 años, pero me siguen. O sea que yo creo que hay clientas fieles. Mucha gente dice que no, pero yo aseguro de que sí. Cuando vos a la clienta le conformás su forma, su personalidad, nunca le mentís. No tenés esa necesidad de venderle por la venta misma, sino porque realmente querés que... Para mí la mejor frase que me puedan decir es, tu ropa la amortizo, la uso muchísimo. Cuando me dicen, mira, alguna que otra vez pasó, tráemela. ¿No la usaste? Tráela. Aunque haya pasado un año. Tengo esa forma porque no le vendí o no le ofrecí algo que realmente no lo pueda vender a otra persona. Porque siempre hay todo tipo de personalidades. Hay personas que les gusta un poco más ajustado, que les gusta muy sencillo, otras no. Entonces cada una tiene, como yo te digo siempre, la moda pasa, pero el estilo nunca pasa. Siempre queda. Eso queda porque además formás parte de sus familias, porque al elegir prendas para momentos especiales, pasás a formar parte de eso. Es verdad. Bueno, en esta oportunidad con Liliana y Ana, o Ana y Liliana, he podido mostrar algo que a veces le dije a María Noel, pongamos ropa es por arreglada, porque me identifican para ropa de fiesta. Y no es solamente eso. Entonces quise mostrar, hay muchos tipos de texturas este año y hace llave, ya venimos de otros años. El argentino le cuesta mucho imponer. Ahora se vienen los pantalones anchos. Y yo digo, pobre de mí, lo que me va a costar imponerlo, porque están tan acostumbradas al pantalón ajustado, al chupín. Cuando vean este de Lili, cómo le queda ahí flameando en el aire. Colaboró el aire del parque, colaboró. Colaboró el aire del parque, colaboró en el aire. Bueno, voy a aprovechar, si vos me das la oportunidad, de saludar a todas las personas que de un modo u otro están relacionadas conmigo, con la ropa de Estela, con mi casa, con mis negocios, tanto sea el de Funes como el del paseo del siglo, del shopping del siglo. Decirles que gracias por todo y desearles en este momento que haya mucha paz, que tengamos mucha paz, que tengamos salud mental para poder llevar adelante cada una, la empresa, la empresa, el negocio, la ama de casa, todas las profesiones que desde la ama de casa hasta un empresario tenemos. Mucha paz y les deseo a todos que pasen buena fiesta, buen año, que comiencen bien el 2015. Que sea, siempre digo que sea igual que este, hoy voy a decir algo, que sea un poquito mejor que ese. Un placer, como siempre. Un placer para mí, Anabel, ha sido juntas, ha sido un gusto conocerlo.